No sé cómo llegar al centro de tu estupidez Un tren me llevará a donde siempre tú estés Y verás que puedo llamar tu atención y que me tengas en un altar Besaré, besaré algún día tus labios ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Te tendré a mi lado Dotado para vencer la frialdad de tu corazón Primero te esforzaré y luego haremos el amor Yo seré el primero y el único que se gane toda tu devoción Besaré, besaré algún día tus labios Sabes bien, sabes bien, te tendré a mi lado Yo seré el primero y el único que se gane toda tu devoción Besaré, besaré algún día tus labios Besaré, besaré algún día tus labios Sabes bien, sabes bien, te tendré a mi lado Besaré, besaré algún día tus labios Ya eres bien, sabes bien, te tendré a mi lado Ya eres bien, sabes bien, te tendré a mi lado Gracias.